Ahora soy tu hombre de la guarda, la que fue tu mujer enamorada Ahora soy tu hombre de la guarda, la que fue tu mujer enamorada Ahora soy tu hombre de la guarda, la que fue tu mujer enamorada Ahora soy tu hombre de la guarda, la que fue tu mujer enamorada Ahora soy tu hombre de la guarda, la que fue tu mujer enamorada